La presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez, indicó que no hay razón técnica para excluir a la delegación del municipio que representa en la Gelaguetza 2017, por lo que acompañada de integrantes de su cabildo e integrantes del grupo folclórico, demandaron una audiencia con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa o el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Anuar Mafut, para que consideren la posibilidad de que esta comunidad indígena participe en la máxima fiesta de los oaxaqueños. La munícipe dijo que la razón por la que discriminaron a la delegación de Juchitán de Zaragoza es política, ya que ella emana de un partido político que no es afín al gobierno estatal. Negó que hubiera alguna trifulca durante la visita del Comité de Autenticidad, como lo dio a conocer Margarita Toledo, presidenta del mismo, durante la presentación oficial del programa de la Gelaguetza 2017. Y pues llegamos hasta esta capital del estado para hacer una enérgica protesta por la exclusión que se dio por parte del estado a nuestra delegación de Juchitán, que fue a evaluar la autenticidad del baile, del vestuario, de todo, mas sin embargo no fue a evaluar cuestiones de problemitas que se hayan presentado y que sean motivos para que una delegación no se presente. De la cultura y de la raza zapoteca, Juchitán es la comunidad indígena más grande de Oaxaca, más de 100 mil habitantes y no solo de Oaxaca, de México y de América Latina. Que firmaron en común acuerdo, ¿dónde está alguna protesta o alguna observación? En absoluto, en absoluto, aquí está. La firma de todos ellos, ¿sí? Nos entregaron, nos evaluaron y no hubo ningún problema y de repente después salen con otra cosa. Creo que en este momento ellos deberían de hacer sus observaciones o firmar bajo protesta. Gloria Sánchez aclaró que no son dos grupos, como lo dieron a conocer los integrantes del Comité de Autenticidad, sino siete. Sin embargo, reconoció que hay uno que no está conforme con el que eligieron las autoridades de este municipio para representar a Juchitán de Zaragoza en la Galaguetza 2017. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.